En Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha decretado el cierre de todas las fronteras como medida para frenar la propagación del coronavirus. Desde el Ejecutivo chileno se ha confirmado que, de momento, son más de 155 los casos positivos en el país y se ha dado comienzo a la denominada fase 4, que contempla una propagación generalizada de la enfermedad. Luego de que las autoridades sanitares de Chile confirmaran el rápido aumento de casos positivos, el gobierno del país austral determinó la suspensión de las actividades académicas en la nación y el cierre de todas las fronteras. En primer lugar, hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga y del personal asociado a esa actividad de carga, de forma de garantizar el normal abastecimiento de los bienes y servicios en nuestro país. Tras una reunión con un equipo de científicos y con el gabinete ministerial, el presidente Sebastián Piñera determinó un plan de acción que incluye medidas aún más rigurosas. Todas las ceremonias o eventos o actos públicos que se realicen deberán ser sólo las estrictamente necesarias y en ningún caso podrán superar el número de 50 personas. También hemos restringido los viajes de funcionarios públicos al exterior a lo estrictamente necesario. Por su parte, en las calles de Santiago, la capital, la ciudadanía valora las medidas que han tomado las autoridades e insisten en que los controles para combatir la propagación deben ser estrictos. Me cuento que está bien, es lo mínimo, porque hay que ser responsables. A la larga, uno como joven lo ve más a la ligera, pero hay que tomar el peso a la gente que está en la población de riesgo. Yo siento que hoy día parecía exagerado, pero en la medida de la ignorancia que tenemos sobre el virus, yo creo que es razonable. Es buena medida que están haciendo porque ya que esto a nivel mundial no es nacional. También desde el Palacio de la Moneda indicaron que se tramita un proyecto de ley para dar caso por cárcel a las personas privadas de libertad mayores de 75 años. No se descarta que en los próximos días las autoridades en la nación sudamericana extremen aún más las medidas y se implementen cuarentenas totales en el territorio chileno. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.